Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este curso. Vamos a esperar un minuto en lo que se incorporan los demás participantes. Buenas noches, bienvenidos. Carlos, bienvenido. Ana y Irma. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien. Recuérdense activar, por favor, sus cámaras. ¿Verdad? Para que los puedan ver por ahí. Si tenemos alguna visita, ¿Verdad? Recuerden. Ok, muy bien. Veamos, Irma. Buenas noches, bienvenida. Bueno, muy bien. Como todo comienza, ¿Verdad? Por saber cómo ustedes se encuentran. Jacqueline, bienvenida. Buenas noches. ¿Verdad? Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. ¿Verdad? Vamos a comenzar con la clase de hoy. Y vamos a comenzar con. Permítame un momento. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a ver cómo se encuentran ustedes. Ya vemos Ponce. Veamos. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Ah, ok. Verdad. Vamos a tratar la manera de retomar un poco un tema, ¿verdad? Que es de suma importancia para que obviamente nosotros aprendamos y continuemos con esta, con esta tarea que es el aprendizaje, ¿verdad? De, de este curso de Excel que estamos llevando. Yo solamente quiero que iniciemos, ¿verdad? Nuevamente o vamos a iniciar, mejor dicho, con algunos elementos que es importante de que nosotros, bueno, yo más que todo, podamos conocer cómo se encuentran ustedes el día de hoy. Voy a presentar pantalla y me confirman, por favor. ¿Sí? ¿Se logra ver mi pantalla? Veamos. Sí, ok. Gracias. Muchas gracias a los que me están contestando por ahí. Muy bien. Excelente. Ok. Vamos entonces a comenzar. Gracias. Con un pequeño chequeo emocional, como siempre lo hemos estado haciendo en estos, en estas clases anteriores, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos encontramos el día de hoy. Vamos a ver. Alba, Sarai, buenas noches. Podría ceder su micrófono y compartirnos cómo se siente usted el día de hoy a través de las caritas que tenemos por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quizás sería como, como la segunda. ¿Esta que está acá? La segunda es. Ok. Ok. Excelente. Muy bien. Gracias. Gracias. Ana Gilma. ¿Cómo se siente? Los que no tienen acceso al micrófono, pues nos pueden dejar ahí, ¿verdad? Este, la carita que ustedes consideren. Ajá. Muy bien, Brenda. Ok. Ana Gilma, ¿puede compartirnos por ahí? Buenas noches a todos. Buenas noches, Ricardo. ¿De acuerdo? Lucía dice la segunda carita. Dice muy bien. Ángel. La segunda, la segunda fila. La segunda, ¿esta de acá? Sí, esa. Ah, ok. Habría que preguntar por qué, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, Eduardo. Eduardo ya nos escribió. Mabel también. Edward. Reina también, dice, ya nos escribió. Luz. ¿Jorge? Porque si te pido el chocolate encima, ¿te imaginas tan quemada que te hubieran pegado? Pero te estás llamando, claro, a desayunar, señorita. Ok. René, pues bajémosle volumen. Todos los días. Lucía o Luz Carvallo. Cualquiera de las dos que nos quiera decir por ahí. Como la tercera de la primera columna. Ajá, esta de acá. Bueno. Exacto. Ok. Gracias. La primera y la tercera fila, dice acá. Ajá. Lucía dice la segunda y la primera fila. La de dos, dice este Carlos ya. A, B, C, D. Ah, por acá. Angelito, ¿verdad, Carlos? René dice la tercera y la primera fila. Ok. Muy bien. Veo que los ánimos andan por ahí, ¿verdad? Estamos entre felices y eso es lo importante. Recuérdese que sobre todo y ante todo, pues tenemos que tener una, la de cuatro y la de tres, dice. Venía a B, C, D. Ok. La de cuatro, ¿cuál será? La de cuatro sería esta. Ah, estas dos. Ok. Francisco, gracias. Pensé que nos habíamos pasado por ahí. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión diez. Miren, fíjense que solo nos van quedando seis clases, ¿verdad? Hoy con, hoy por hoy, este, vamos a ver lo que es la herramienta formulario, ¿sí? Y es de la sección tres de manipulación de bases de datos en Excel, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el tema y en eso vamos a trabajar el día de hoy. Objetivo. Lograr que los participantes aprendan, dice, a utilizar la herramienta formulario para optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos, ¿sí? De eso es de lo que se trata esta, 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 esta clase, ¿ok? Lo que nosotros vamos a aprender ahora es a crear, no un formulario, sino que a usar un formulario de Excel que está provisto, que se cree basado en lo que nosotros creemos, creamos, perdón. Muy bien, vamos a hablar sobre la herramienta formulario, perdón. Y es que la herramienta formulario, como su nombre lo dice, es eso. Una ventana que nos presenta una serie de elementos que nosotros vamos a llenar y al cual nosotros tenemos acceso a diversas opciones, ¿sí? Esas opciones se van a establecer siempre y cuando tengamos la herramienta de formulario activa. Muchos de ustedes, posiblemente su máquina, su Excel no tenga habilitada esa, ese, ese método, ¿sí? Entonces, debemos nosotros de habilitarlo. Y es que a través de un formulario nosotros podemos ingresar información de nosotros hacia una tabla o a lo que nosotros vamos a conocer como una base de datos. Este formulario dice, se puede hacer de la edición de la información e inclusive crear hasta nuevos registros dentro de la tabla. O sea, ya no hacer la, el llenado de la tabla, así como en Excel, que nosotros ingresamos la información, sino que a través de algo como un asistente, ¿sí? Algo así lo vamos a ver cuando ustedes estén viendo ya el ejemplo. Tenemos acá esta tabla, vean. Tenemos nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. Sí, esa es una tabla común y corriente. Nosotros no le hemos hecho ninguna metodología o procedimiento. Es simplemente una lista que yo estoy armando, ¿sí? Podríamos llamarle nosotros, ¿cómo le podemos llamar a esto? Una agenda electrónica, ¿sí? Entonces, la, eh, eso es lo que nosotros vamos a tener como base, ¿sí? Vamos a seguir para luego hacer el ejemplo. A la tabla anterior que estábamos viendo acá. Al activar la opción de formulario. Aparecerá algo como, como lo que ven a continuación. ¿Sí? Y aquí es donde voy a explicar lo siguiente. Vean. Esto es en la hoja, en la, eh, este es como una ventanita, ¿sí? Está este espacio. Ustedes no lo logran, no lo alcanzan a notar, pero hay otro espacio por acá. Y acá está otro espacio. Y acá está otro espacio. Vamos a ver rápidamente, primero, los del nivel exterior, las partes, ¿sí? La primera que vamos a ver a continuación, ¿sí? Esta. Esa es la barra de título, ¿sí? Esta que ustedes están viendo acá son los campos que contiene la tabla, ¿sí? ¿Sí? Vaya, Edward, pero igual, este, chequeé esto y cuando tenga acceso a una máquina con Excel instalado, pues, realiza la práctica. Oye, y si no, pues, tal vez alguien que le pueda ir proveer de, de alguien que le ayude o que le preste, ¿verdad? Solamente para hacer la práctica, no se preocupe. Luego tenemos este elemento que está acá, que es una barra de desplazamiento. Estas son todos los botones, las opciones, ¿sí? Y que tiene acceso o que puede hacerle a esto a través de esta botonera. Y tenemos esta que me dice en qué posición me encuentro. Por ejemplo, si la tabla tiene 10 datos, que es este. Entonces, y yo estoy acá, me está diciendo, estoy en 1 de 10. Entonces, si yo muevo esta barra hacia abajo, este número va a cambiar, va a ir cambiando. Y la información que aparece en estos cuadritos va a cambiar según el número que vayamos, en el que nos vayamos moviendo, ¿sí? Si nos movemos al tercero, todo esto va a ser diferente. Si nos movemos al cuarto, todo va a ser distinto. Y así sucesivamente, ¿ok? Vale, ya me metí, ya me metí un poco a explicar acá esto. Entonces, estos elementos que ustedes ven acá son los elementos de la tabla, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué lo sabe usted, profe? Veamos. Miren, Juan, Pérez, Santa Ana, 60, 78, 90, 89, y P, Juan. Miren, ¿sí? Son los mismos. ¿Ok? Pero, óigalo bien, y estos que están acá, ¿de dónde se toman? ¿De dónde se toman? Se toman de acá, ¿bien? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se va entendiendo esta parte? O sea, ok, los nombres de los campos los vamos tomando de los títulos de cada columna, miren. Y los valores, el 1, por ejemplo, el campo 1 va a ser este. El campo 2 tendría que ser Hugo, y así sucesivamente. ¿Sí? De acuerdo a cómo se muestra en la tabla siguiente. ¿Sí? Ahora bien, sigamos. En la ventana, como dijimos anterior, encontraremos del lado izquierdo una serie de botones. Esas son las diferentes opciones que nosotros podemos utilizar. Tenemos, imagínense, tenemos nuevo, eliminar, restaurar, anterior, siguientes, criterios, y también el botón de cerrar. ¿Sí? Aquí están, miren. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, ¿Pero qué hace cada uno de ellos? Por intuición, por intuición, podemos deducir el primero y el segundo lo que hacen. El primero es crear un espacio en la tabla para agregar un nuevo elemento. Y el segundo, para eliminar el que estemos seleccionados. O en el que en el momento nosotros nos hayamos movido. Si le damos anterior, y estoy en el último, me va a mover uno antes y así en retroceso. Y si estoy en el primero, me va a mover al siguiente, uno más, y va a avanzar. ¿Sí? En otras palabras, anterior me retrocede un campo, una fila, un registro, y siguiente me mueve al siguiente registro. En criterios, no sé si vamos a ver ejemplos de criterios, no me recuerdo bien ahorita. Pero en criterios, nosotros podemos seleccionar algunos elementos para poder eliminar o restaurar. Y restaurar, ¿Qué sería? Retroceder a un punto anterior, si se puede. Y si se lo permite. Si no, no vamos a poder retroceder. Casi siempre en restaurar, no, no mucho se usa. Si usted ya modificó algo y lo quiere, y lo quiere regresar, pues ya cuesta un poco más. Y el botón cerrar, obviamente, que es para cerrar el formulario. ¿Ok? Vamos a ver la explicación. Que nos aparece. Cada botón realiza una acción determinada con los datos. Si damos clic en nuevo, bueno, ahí está lo que yo les mencionaba. Agrega un espacio en la tabla. Y es agregado, ojo, ojo, esto es algo muy importante. El, el elemento que se agrega como nuevo, no se agrega al inicio. Se agrega al, por debajo de todo lo que ya está creado. Otra cosa muy importante es que si seleccionamos una opción del contenido de la tabla y damos clic en eliminar. Estamos eliminando ese contenido. Obviamente nos va a preguntar si queremos eliminar el registro. Porque obviamente nos tenemos que, tenemos que constatar el, el, el registro que se va a eliminar por completo. Porque ahí no solamente se va a eliminar a el nombre y el apellido. No, se va a eliminar todo el registro. Entonces, si damos clic, se elimina. Y si damos clic en no, pues se cancela la eliminación. También el botón restaurar dice que nos permite deshacer una eliminación. Bueno, vaya, pero es lo que le decía. Si usted le eliminó algo y empezó a, creó algo, luego modificó algo y quiere restaurar ese, ya no va a poder. La, el, el, la restauración aplica después de haberse hecho la eliminación. Si, es decir, si yo ahorita elimino algo y dije, ah, no, la regué. Ok, le doy restaurar, si va a ser aplicable. Pero si ya he hecho más de alguna cosa diferente en el transcurso de que, después de que eliminé el elemento a restaurar, ya no lo voy a poder restaurar. Como dice ahí la opción buscar anterior y buscar siguiente. Es para movernos dentro de los registros. Sí. Registro es una línea, una línea, una fila completa de los datos. Sí. Entonces, ahí podemos nosotros hacer búsquedas y la opción salir o cerrar, obviamente, que es para cerrar el formulario. Ok, muy bien. Aquí viene lo, lo sabroso, como dicen. Vamos a abrir un Excel. Excel. Vamos a ver si tengo el archivo a la mano, porque. Quiero ver. Semana 3, ¿verdad? Sesión 10. Regresa 7 en plazo. Quiero ver. Bueno, vamos a ver si podemos ocupar este elemento. Bueno. Ok, veamos. Tengo yo por acá un formato. Sí. Ya vamos a hacer uno, uno diferente a este. Ok. Porque este, este es de hipervínculos. Y dice que es de Excel básico. Ah. Ok. Bueno, fíjense bien lo que yo tengo acá. Por favor, este, activen el micrófono cuando, cuando deseen participar, por favor. Tengamos cuidado ahí, ¿sí? No, quizás vamos a hacer uno diferente porque aquí el otro es numerado. Bueno, vamos a, vamos a, vamos a verlo. Ok. Vamos a hacer el que estaba en la plataforma. Si gustan, abran su Excel y me, y me acompañen a realizar este ejercicio, ¿verdad? Sí tenía uno en la mano, pero lo vamos a hacer entre todos acá, ya que tenemos todavía tiempo. Entonces, vamos a verlo. Primero vamos a ver qué campo vamos a necesitar, ¿sí? Vale, vamos a colocar acá nombres, sí, apellidos. Vamos a hacer uno diferente. Vamos a hacer grado, sección. Una pregunta. Diga. ¿Cómo activó el voladito que aparece de formulario en la parte de arriba? Ah, perdón, sí tiene toda la razón. Gracias ahí, Edward, ¿verdad? Exactamente. Ok, vaya, muy bien. Perdón, sin las disculpas del caso, por la emoción de que me mandó ya a practicar la presentación, si ustedes se fijaron. Perdón. Muy bien, vaya. Este, ustedes, creo que el 100% de ustedes posiblemente no tenga esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta yo la coloqué aquí en su propio, esto yo lo hice, ¿sí? Entonces dice formularios, formulario y este es el botón, miren, ¿sí? Ese es el botón, pero todavía no puedo utilizarlo porque todavía no he, no le he explicado de dónde va a tomar los valores, ¿ok? Con los cuales va a ser el registro. Entonces, por favor, quiero que pongan mucha atención a los pasos a seguir para incorporarle el componente formulario a su Excel, ¿sí? Primer paso, nos vamos a ir a Archivo, miren, ¿sí? Y se le va a abrir el Backstage, este es el Backstage, ¿ok? Es lo que nosotros conocemos como el Excel tras bambalinas, ¿ok? Luego de que estemos ahí, nos vamos a ir a Opciones y les va a abrir la ventana de Opciones de Excel, miren. Si van conmigo, ¿ya están ahí? Me van confirmando, por favor. Ángel. Sí, ya. Ok. Entonces, para que les aparezca así como lo tengo yo acá, vamos a hacer el siguiente paso. Vamos a ir donde dice Personalizar cinta de opciones. Le damos un clic, ¿ok? ¿Ya? Me van avisando. Ok, muy bien. Luego, después de aquí se desplazan a esta parte de arriba donde dice Comandos disponibles en. Y ahí desplieguen el botón y le dicen todos los comandos. Y le dan un clic, ¿sí? ¿Me avisan? Y aquí le va a aparecer, miren, todos los comandos que tiene Excel disponibles, ¿ves? Hasta de arriba hacia abajo en orden alfabético. ¿Sí? En orden alfabético le va a aparecer. ¿Ok? Una vez que ya tienen todos los comandos, traten de ubicar la F. Yo solo escribo, selecciono uno y pongo F y luego voy bajando, miren, bajando, bajando, hasta que encuentro formulario. Pero no es, no se venga a confundir. Porque ahí hay tres con los que se pueden confundir. Fórmulas y fórmulas. ¿Sí? Nosotros estamos buscando formulario, miren. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora. Por favor, ya estamos ahí. Quiero que me vayan confirmando para que ustedes activen la opción de formulario. Ángel. Ya, ya. Vaya, estamos ya todos ahí seleccionando formulario. Fíjense bien. Yo no puedo traerme este objeto y darle agregar a inicio sin tener un elemento acá. Este lo voy a eliminar. Miren, le voy a dar a. Primero voy a quitar. Y este lo vamos a quitar. Vaya, fíjense. Así las tiene que aparecer a ustedes, miren. ¿Sí? Estamos. ¿En qué pestaña lo quieran tener? Yo personalmente lo hubiera dejado en la barra de acceso rápido. Ahí lo tengo ahorita. Pero para que a ustedes se les vea bien, ¿Sí? Vamos a venirnos aquí a inicio. Y en inicio, fíjense bien, aquí hay nueva pestaña. Nuevo grupo, cambiar nombre y restablecer. Como estoy en inicio, le voy a dar nuevo grupo. ¿Sí? Y aparece esto que está acá, miren. ¿Ok? Cuando les aparece el nuevo grupo y dice personalizada, le vamos a volver a dar otro clic. Y acá abajo le vamos a dar clic donde dice cambiar nombre. Miren. Primero le vamos a seleccionar, por ejemplo, el nombre. Y le vamos a decir pro. Un ejemplo. Pro le voy a poner de procedimiento. Y le voy a poner un, y no le voy a poner un ícono. Y le voy a dar aceptar. ¿Sí? Ya creé pro. Ese es una, un grupo de trabajo. Ahora sí, miren. Vengo yo. ¿Cuál opción no tiene, Francisco? ¿Sí? Francisco, ¿Cuál opción no tienes? La de formulario. No, no, no. Es que tienes que crear primero el grupo. Luego te vienes a formulario, mira. Y seleccionado grupo, le das agregar. ¿Ve? Automáticamente aquí en pro se creó formulario. Miren. Luego le damos aceptar. Y automáticamente ya tenemos un grupo llamado pro. Pro, y en pro está formulario. ¿Sí? Vamos a ver por acá. Veamos. Ah, no, no, no. Usted no tiene la versión, eh, dos mil. Tendría que tener la versión dos mil trece en adelante. ¿Sí? Está en su máquina, Francisco. Sí, porque usted creo que está en un dos mil siete, si no me equivoco. Hola, Francisco. Sí, es que en dos mil diez ya se puede, pero en dos mil siete, ese, esa herramienta creo que todavía no estaba, no estaba, eh, pensada para ese entonces. ¿Sí? Entonces, este, ahí sí no la va a poder hacer este Francisco. ¿Sí? Tiene que ver una, por lo menos una versión de dos mil diez en adelante. ¿Sí? Ok, seguimos. Hola. Ok, ahí. No, sí, está bien, está bien. Vaya, ok, cualquier cosa, ahí estamos. Vaya, eh, muy bien. Entonces, vean, ya tengo el, la opción de pro. Y si lo quieren aquí también, en el, en la barra de acceso rápido, es lo mismo. Nos vamos a inicio, archivo, perdón, opciones, y en lugar de barra, en lugar de personal, analizar 100 opciones, nos vamos a barra de, de acceso rápido, y aquí vuelven a poner todos los comandos. Esperamos, esperamos, ponen formulario, F de formulario, lo buscan. Formulario, aquí está, y luego solamente le dan agregar. Sí, aquí lo quitamos y aquí lo agregamos, ¿Ven? Y le dan aceptar y ya se va a ver acá, ¿Ven? ¿Sí? Ahí van a disculpar que se me había olvidado y gracias a la persona ahí que nos, que nos comentó, ¿Verdad? Que había que agregar. Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo se agrega esto de la información de Excel. Vean que no he hecho nada, nada fuera de lo normal. Solamente cree los encabezados, ¿Sí? Y aquí van a ir los valores, ¿Ok? Y nada más, ¿Sí? ¿Cuál pantalla se queda congelada, Alberto? Pero creo que para que le funcione el formulario tiene que ser una tabla o me equivoco. Ahorita vamos a ver eso, eh, Edward. Correcto. Permítame, eh. En su máquina se le queda congelado, ¿O cómo? En Zoom dice. Bueno, ahí sí tendríamos que ver si es su internet. Ahorita no sé. ¿Alguien más ha presentado algún problema en la, en esto de la clase ahorita? Por el momento no. Ok. ¿Alguien más? ¿O alguien ha percibido lentitud? Ok, sí, podría ser. Eh, Carlos, su internet, revise por ahí. Y si no, cualquier cosa, usted sabe de que esto queda grabado y usted puede checarlo luego, ¿Verdad? Más nochecito yo se lo, yo me encargo de, de estarse los pasando el mismo día que, que tenemos la clase. Bueno, muy bien. Tengo esto, ¿Sí? Entonces voy a seleccionar esto, miren. Y cuál es el gran procedimiento que hay que hacer, ¿No? Si es que, eh, yo creo que aquí se pueden equivocar muchos con el procedimiento. Miren, el único procedimiento que hay que hacer es darle aquí donde dice formulario, ¿Eh? Y dice que para utilizar la primera fila de selección debería de al menos haber un dato. Pero en este caso le vamos a dar clic en aceptar y vean lo que nos apareció. Miren, ¿Sí? Y desde ya no me dice uno de diez, ni dos de diez, ni nada. Porque no hay valores. Entonces se lo vamos a poner. Carlos, eh, Mauricio, Galdámez, González. Yo estoy en tercer año, sección, ah, estaba en el F cuando me, que me acuerdo. Nota uno, saqué ocho noventa, nota dos nueve cincuenta y nota, y en la prueba adjetiva saqué diez. Le doy un enter, fíjense bien, estoy en el último, en el último elemento, en el último elemento donde yo puedo agregar algo. Le voy a dar enter, miren. Vean lo que pasó. Se agregaron los elementos, miren. Vean. Voy a cerrar el formulario, miren. Vamos a acondicionar un poco acá para que se vea toda la información. Miren. Sí. Esto me serviría a mí para qué? Para recolectar, ¿verdad? Para recolectar información. Ok. Me vengo acá y sin qué, ni para qué, le doy formulario. Miren. Le doy nuevo, miren. Y ahora pongo Carla Patricia. Montes Cruz. Ella también está en tercer grado, obviamente. En mi sección también, pero ella tuvo siete cero, ocho cero, ocho cincuenta. Cuando yo termino de ingresar los datos, le doy enter y mira, se agregaron al final de la tabla de donde yo lo voy creando. Sí. Vamos a agregar algunos otros registros. Me, me siguen, por favor. Sí. Voy a agregar otros tres registros. Gracias. 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 Muy bien. Vean. Ya ingresé cinco datos, ¿verdad? De estudiantes de tercer grado de la sección F. Miren. ¿Cómo ven este procedimiento? ¿Qué les ha parecido? Veamos. Ajá. ¿Qué les ha parecido? Vean que cuando ahora que estoy, si estoy fuera de las, de la tabla, vean. No hay nada. Pero si estoy dentro de la tabla, me aparece el primer campo, vean. Que era, que es Carlos Mauricio. Si ustedes se fijan y me vengo para acá. Estoy en uno de cinco porque estoy en el primer registro. ¿Sí? Vean. Le voy a dar hacia abajo. Estoy en el segundo registro. En el tercero. En el cuarto. Y en el quinto registro. Vean. ¿Sí? Entonces me puedo mover entre registro y registro de desde acá. Ahora bien, si yo vengo y regreso, por ejemplo, a Juan Antonio y quiero cambiarle la nota. No, hombre, no era siete sesenta, sino que era ocho. Le doy acá y le doy enter y me, y miren. Automáticamente se le modificó su nota. Vean. Ocho punto cero. Vean. ¿Sí? Ok. O también aquí, ¿verdad? Digamos este diez no era diez. El de Juan Antonio, sino que era nueve cincuenta. Se portó mal el niño, ¿verdad? Mira. Y aquí estamos. Aquí vemos que el número cambia. Vean. Uno de cinco. Dos de cinco. Tres de cinco. Cuatro de cinco. Cinco de cinco. Ah, pero es que me equivoqué. Fíjense. Vamos con otra cosa. Me equivoqué. Juan Antonio no es estudiante de mi grado. Veamos dónde está Juan Antonio. Juan Antonio es el tercero. Le damos eliminar. Y me pregunta todavía si estoy completamente seguro de eliminar ese, ese registro. Porque una vez eliminado, no lo voy a poder restaurar. Le damos clic en aceptar. ¿Sí? Vean que si me sigo moviendo por acá. ¿Verdad? Ya no aparece y se eliminó el elemento. Miren. Le doy clic en nuevo y vamos a agregar a un nuevo estudiante. Vamos a agregar a Liliana Elizabeth. Godoy Sagastume. Y el grado siempre es tercero. Ella es de la, de la F y, pero salió malísimo. Salió seis cincuenta, cuatro cincuenta, pero en el último sacó diez. Miren. Y le damos enter y vean que a Liliana la agregó al final. No fue agregada en el momento en donde nosotros eliminamos algún elemento. Sí. O sea, ese espacio se pierde. Ese espacio ya no está disponible, sino que es absorbido por el que esté abajo de ese elemento que eliminamos. Sí. Veamos. Me voy a ir al primer registro. Me puedo ir al siguiente. Vean. Vean. Ahí me estoy moviendo. Juan Eliazar, Eliazar, Elizabeth. O al anterior. Miren. Sí. Preguntas. Preguntas. Hasta este momento. Yo tengo una duda, Carlos. Para abrir este cuadro, este último cuadro se fue a formularios y de ahí le dio buscar en las hojas. Perdón. Porque por estar anotando no me percaté de dónde abrió. Vaya. Eh. Ya. Ya. Ya le aparece este botón a usted. Sí. Ya lo tengo listo. Si ya lo está usando. Ok. Entonces usted. Usted lo que tiene. Usted lo que tiene que hacer es que seleccione los encabezados y le da formulario. Si tiene datos, obviamente le van a aparecer los datos aquí. Si tiene los datos. Sí. Correcto. Entonces. Pero con solo que usted dé clic aquí donde ya hay datos y le da formulario, automáticamente ya le detecta que ya tiene 3 de 5, 4 de 5 o 5 de 5 o incluso el último es para un nuevo registro. Solamente basta con que esté dentro de la tabla y le dé clic aquí donde dice formulario. Ese es todo el procedimiento. Pero me tira el mismo mensaje de para usar la primera fila, list y todo lo demás. No le. O sea, pero ya tiene datos. Ya tiene datos, ya tiene todo. Entonces dele clic a uno de esos datos que está ahí y dele formulario. Ok, ahora sí. Y ahora le tiene que aparecer el formulario y va a empezar a llenar. Sí, en uno de 5. Ok. Ok. Excelente. Sí, gracias. Gracias. Esa era mi duda nada más. Ok, muy bien. Vamos a ver rápidamente, vamos a hacer otro por acá. Abran una hoja 2, por favor. Sí. Y ahora necesito que creen el siguiente, el siguiente hoja de cálculo. Vale, muy bien. Código. Primer nombre. Segundo nombre. Apellidos. Apellidos. Sueldo base. Sueldo base. Horas y días festivos. Solo sueldo base. Sabemos que es contabilidad. ¿Verdad? Y todo lo demás es. Es lo mismo. Ok. Vale. Ahora, creemos este por favor y necesito que me hagan una tabla de al menos 5 empleados, pero quiero que lo llenen a través del formulario. Si usted lo hace manual, si usted lo hace manual, pues nos vamos a estar practicando. Ok. Hagámoslo. Adiós. Sueldo. Gracias. Agámoslo. Sí. No. 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 Voy a abrir el WhatsApp para que me compartan sus capturas a través de ahí. Gracias. Gracias. Veamos. El código puede ser un número, ¿verdad? Así que no se, no se va a complicar ahí con, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos empleados, Carlos? Cinco, por lo menos. Vamos a empezar con cinco ahorita. Gracias. 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 ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? oale? Muy bien, vean que este facilita mucho Sí, verdad, la verdad que nosotros podemos tener una tabla iniciada y obviamente nosotros podemos ir haciendo mucha, agregándole mucha más información a nuestra base ¿Verdad? No hay que estar cambiando ahí celda por celda sino que Dios solo se va llenando todo y se facilita enormemente Correcto, así es que esta es una de las cosas que nosotros tenemos que ver en cuanto a cómo o en qué forma nos ayuda ¿Verdad? Esta función o este método de formulario ¿Sí? Cuando ustedes lleguen a Excel avanzado vamos a ver formularios pero nosotros los vamos a crear a través de programación ¿Sí? Pero en en este caso este Excel ya trae una herramienta donde nos ayuda ¿Verdad? De una manera un tanto más ágil, digámoslo así porque si ustedes se fijan estos nombres de los campos que están acá son estos encabezados que yo tengo acá ¿Verdad? Y los datos que están dentro son los datos que están Vaya, esto es lo que les quería mencionar, miren y lo voy a hacer con el lápiz acá vean esto estos señores es un registro miren ¿Sí? Y lo que ustedes ven acá este también es un registro ¿Vean? ¿A qué me refiero? ¿Por qué se le llama registro? Vaya lo voy a intentar explicar y es esto este es un código ¿Sí? Y a través del código uno yo sé que es José Miguel Anda Verde Cruz que su sueldo es de 350 y que en este mes trabajó dos horas extras y un día festivo ¡Ah! Ok entonces todos estos datos ¿Le pertenecen a quién? ¿Al registro? ¿A qué registro? Al uno Al uno Correcto Correcto Entonces no le pertenecen ni al dos ni al tres ni al cuatro ni al cinco para nada en ningún momento ¿Verdad? Este este todos estos datos le pertenecen a otro que no sea el uno ¿Y quién es el uno? José Miguel ¿Se entiende? Ahora bien cuando yo busqué por código porque lo puedo hacer por código y busco el dos ¿Sí? ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de María Elizabeth Meléndez Leal que gana 388.90 que en este mes hizo cero horas extras y trajo dos días festivos todos esos datos que acabo de mencionar le pertenecen al dos ¿Y quién es el dos? María ¿Sí? ¿Se entiende esto de lo de que es un registro? ¿Sí? ¿O no se entiende todavía? A ver pregúntenme no hay ningún problema ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estás conmigo si lo entiendo? ¿Ok? Es como por ejemplo nuestro código de empleado digámoslo así Ajá correcto su código de empleado es único en su empresa usted se identifica a través de ese de ese código y ese código representa dentro de su empresa sus datos personales ¿Se entiende? O sea allá en el sistema de su empresa el código por ejemplo mi código voy a hablar de la universidad para que me entiendan un poco más digamos fíjense bien yo en la universidad me rijo o estoy regido por un código o sea mi carnet ¿Sí? GG 03034 ¿Sí? Pero ese carnet no solamente me representa a mí representa la carrera que estudio ¿Sí? Los los ciclos aprobados las materias aprobadas y reprobadas y materia reprobada perdón aprobadas y reprobadas que gracias a Dios no tengo ninguna reprobada en esta carrera gracias a Dios también que representa y represento dentro de ellos el sistema de mi registro ¿Sí? que incluye mi partida de nacimiento mi DUI mi NIT ¿Qué más? mi título de bachiller ¿Sí? mis notas de título del del bachillerato perdón o sea este código a mi correo también mi correo y mis cuentas mis cuentas de acceso a la plataforma ¿Sí? ¿Ok? Entonces mi registro está regido por ese código ¿Sí? Entonces obviamente a eso es a lo que yo quiero llegar un registro ¿verdad? un registro se dice que es un documento donde se relacionan ciertos acontecimientos o cosas y dice que es especialmente aquellos que deben constatar o constar permanentemente de forma oficial oiga bien lo que dice todos estos datos que están regidos por mi carnet no se los pueden poner a nadie más los tiene solamente mi persona y yo tampoco puedo ir y decir ah voy a tomar las notas de fulano porque tampoco puedo ¿Sí? Ya André ya nos mandó aquí el que él estaba haciendo excelente ¿verdad? gracias ¿verdad? espero los demás lo puedan lo puedan hacer llegar al WhatsApp también ¿verdad? para que los podamos revisar ¿ok? muy bien vamos a realizar les voy a dejar la tarea de la de la sesión de hoy ¿sí? lo voy a dejar libre con los campos necesito que por favor me creen una tabla a través del de del formulario usando formulario de una agenda electrónica ustedes vean qué campos van a necesitar ¿sí? por lo menos tiene que ser de cinco campos campos son estos miren los campos son estos que tengo yo aquí arriba ¿verdad? al menos cinco campos como mínimo y quiero diez registros ¿sí? cinco campos como mínimo y diez registros esto es para una agenda agenda electrónica ¿ok? ¿qué puede tener una agenda electrónica? bueno en el en la presentación vimos una vimos una sencilla ¿verdad? llevaba nombre apellido pueden poner dirección teléfono si tiene un cargo o que estudió por ejemplo ¿verdad? el número de teléfono el email si tiene página web todos esos elementos son los campos ¿sí? así que apunten esto que esto sería la tarea para este día ¿ok? aquí está miren lo que les decía aquí está la tabla que pueden practicar ¿verdad? este ya tiene cinco mínimo ¿verdad? pero ustedes pueden agregarle otros elementos y ahí está ¿verdad? Andrés ya lo había subido ¿ok? así que les dejo ahí ¿verdad? ¿dudas? ¿alguna duda? alguna algo que se haya quedado ¿verdad? yo le quería preguntar algo dígame fíjese que yo normalmente hago los ejercicios en el Excel online pero si usted me podría instruir ahí en cómo puedo conseguir el Excel yo lo único que que sería para MacBook yo le podría le pudiera haber asistido si hubiera sido Windows porque solamente tengo los paquetes en sistema Windows fíjese y para Mac ahí sí me pone un poco complicado porque sí no tengo no si no voy a seguir con online lo que pasa es que el online a veces depende mucho del internet y se pone bien raro correcto pero no sé si esta opción se podrá ver ahí si usted averigua y si no trate de ver si alguien le puede apresar una máquina y un ya ve que no se tarda ni cinco minutos en crear un ejercicio en el trabajo de hecho he hecho unas tablas donde yo llevo mi organización del día ok y ahí lo practico sí no hay problema no hay ningún problema ok gracias bueno entonces nos vamos a ir quedando verdad hasta ahí le voy a pedir de favor que este recuerden siempre llenar lo que es la asistencia verdad por favor porque es un control que yo llevo se lo voy a poner ahí en la en la como se llama en el whatsapp y también se lo voy a colocar acá en lo que es el el chat de zoom ok así es que les agradezco mucho su participación espero les haya gustado la clase y espero su retroalimentación ahí en el en la asistencia ok así que pasen feliz noche bendiciones para todos buenas noches a todos buenas noches gracias